La tradicional cabalgata de los Reyes Magos en Praga, que recorre las calles de la capital checa en la víspera de la festividad de la Epifanía, eligió hoy un nuevo itinerario que desembocó la monumental Plaza de la Ciudad Vieja en medio del sonido de gaitas y el entusiasmo de los más pequeños. La cabalgata empezó a celebrarse en Praga en 1996 por iniciativa de la Organización Cristiana Española Juventud Cidente, aunque en esta ocasión la organización ha sido a cargo del arzobispado praguense. Tras una locución del primado checo Dominic Duca, la comitiva arrancó junto a la Iglesia de Santo Tomás y luego atravesó el Puente de Carlos, para finalizar junto a un Belén viviente instalado en la histórica Plaza Praguense. Cada año esta cabalgata está acompañada por la colecta de los Reyes Magos y en la campaña del año pasado se recaudaron cuatro millones de euros. Este año el dinero recaudado se dedicará a ayuda material para los más pobres, una casa silo para madres con niños en situación precaria y un hospital de Uganda.